La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina desplegará a partir del primer minuto de mañana domingo. El secretario de Seguridad Pública Local, Jesús Horta Martínez, informó que la misión de los uniformados durante el dispositivo es salvaguardar a todos los peregrinos y visitantes a la Basílica de Guadalupe, desde que ingresan a la ciudad. CDEX Legislación de Seinbaum tira ley de reconstrucción de mancera en rueda de prensa. El jefe policíaco agregó que 2.400 policías acompañarán a las peregrinaciones para llegar al recinto religioso y se establecerán seis polígonos de seguridad y seis viales en torno a la Basílica de Guadalupe. Precisó que en ellos se desplegarán mil policías de proximidad, mil de agrupamientos, 600 de tránsito, 500 de la policía auxiliar y 500 de la policía bancaria e industrial, quienes garantizarán la seguridad de los peregrinos y agilizarán la vialidad en la zona del Cerro del Tepeyac. La Secretaría exhortó a los automovilistas y a la ciudadanía en general a que extremen precauciones en torno al Templo Mariano y a las importantes vías de acceso al sitio, tales como las avenidas de los Insurgentes y Ferrocarril Hidalgo, así como las calzadas de los Misterios y de Guadalupe. CDX fin oficial de las fotomultas, en enero justicia detienen a banda de narcomenudistas los Popeyes en Iztapalapa.